¿Qué sucede cuando Dios pide? Y Jesucristo lo dice en diferentes ocasiones. He puesto en el programa unas citas para citar rápidamente, que son las de Mateo 17, 20, que leo enseguida, y que dice así, Dijoles Jesús, por vuestra poca fe, o no le preguntaban, ¿por qué no hemos podido echar un demonio? He aquí una cosa difícil o imposible, tan imposible que a lo mejor el demonio ni siquiera no es nada, ¿verdad? Pero en fin, ¿cómo no hemos podido nosotros? Díceles Jesús, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, es decir, si soy capaz de colocaros en la pequeñez de una fe que comienza, pero no en la ley y en el temor, cuidado que esto es lo que hay que dejar, esta es la muerte. ¿Cómo se llega a la fe? No lo he dicho y ya veremos si otro año nos toca decirlo. ¿Cómo se llega a la fe? Pero desde luego hay una cosa. ¿Cómo se llega a la resurrección? Hombre, ¿por qué caminos de luz se llega a la resurrección? No lo sé. Pero sé un camino de tiniebla por el cual se llega a la resurrección, y es morir. A la resurrección de Pascua se llega por el Viernes Santo, y por otros caminos de luz que no sé. Pero uno que veo sí porque es de esta dimensión, el Viernes Santo, la muerte. ¿Por dónde se llega al amor de Dios instalado en nosotros y que será el mundo futuro? Pues por una muerte, la del temor y la de la ley. Esto ha de desaparecer. Y duele, y es difícil, porque el temor y la ley son temor y ley, pero dan seguridades. Oh, claro. Tener miedo es una seguridad, te pones en guardia, y cuando atacan, estás en guardia. Y tener ley da seguridades. Si tú pagas hacienda, hacienda te cubre la vejez, o no, pero es igual. Hacienda te cubre la vejez, seguridades. Seguridades. Bueno, pues, el amor, cuando Dios se instala, liquida las seguridades. En la religión, el temor y la ley deben desaparecer. Está claro, desaparecen integradas en uno, naturalmente. Esto está dicho. Por vuestra poca fe, que os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, vete de aquí y se iría. Bueno, esto se dice aquí y suena a imposible, ¿no? Y hay cristianos que han echado alguna vez con su fe un monte en el mar. Esto es simbólico. Se dice San Gregorio Taumaturgo, que sí que lo hizo. Lo cual es un problema, menos mal que no es de nuestro tiempo, después del siglo IV, San Gregorio. Taumaturgo es taumaturgos, en griego significa hacedor de milagros. San Gregorio. Y era obispo. Cosa que no suele ir junto, pero éste lo tenía. Y resulta que cuenta una leyenda que San Gregorio Taumaturgo tenía que edificar un templo como buen obispo. Y justamente le habían regalado un solar que era una montaña. Bueno, pues, ahí no podían hacer un templo, ni había excavadoras. Y entonces el hombre se clavó una mitra, el báculo, se colocó delante a montaña y dice, en nombre de Cristo, Mateo 17, Mateo 10, en nombre de Cristo te digo montaña que te tires al mar. Y se tiró. Piensa el destaque ecológico. Lo que se armaría hoy si alguien tirara una montaña al mar. Bueno, posiblemente es leyenda. Tanto más leyenda cuanto que justamente lo hizo un obispo. Es que hoy me han contado un chiste, no ha sido aquí, eh. Ha sido un ambiente muy serio, un chiste muy bueno. ¿Saben ustedes lo que es una mitra? Está muy bien. Una mitra es lo que lleva el obispo, ¿no? Pues la prolongación de un vacío. Es una buena definición, desde luego. Bueno, pero digo que no queremos decir con el texto de Jesucristo y con el ejemplo de San Gregorio Taumaturgo, no queremos decir que hemos de tirar montañas al mar, ¿no? Esto sería una tentación. ¿Se acuerdan de las tentaciones de que hablábamos hace años? Cristo fue tentado. Su naturaleza, su demonio es igual. Sócrates decía que todos tenemos un daimon. Pues eso, el demonio, el duende que llevamos dentro, el negro, ¿no? El negro duende. Le dijo a Cristo, ¿y por qué no te subes al campanario y te tiras abajo y vendrán los ángeles y te recogerán? Eso es una tentación. Cristo pudo dar el espectáculo. Sintió ganas de darlo. Que vean bien los curas, los del Sanedrín, y vean cómo aterrizo en plumas de ángeles. Y verás si habrían creído seguramente. Y San Juan se ríe. No, esto es una tentación. Cuando el Señor habla de montañas, Él pudo tirar montañas al mar. No sabemos que las tirara. Pero no quiere decir esto. Los milagros significan señales, semella en San Juan. Semellón es el semáforo. Cuando Dios aparece se enciende una luz, un semáforo. Esto, esto quiere decir Jesucristo. No que tienes una montaña al mar. Que si tienes fe, se enciende una luz. Es decir, delante de ti no se pueden cerrar los ojos. O mejor dicho, hay que cerrar los ojos si quieren resistir a la luz. Tú eres luz. Esto sí que es lo que quiere decir. Es aquí lo que se produce. Cuando uno es capaz de fiarse de Dios, se constituye en señal, en desafío. Lo cual es siempre bueno para la humanidad. Ya viene la primera pregunta. ¿Y los cristianos somos una señal, somos un desafío? ¿O somos conniventes con todos los desastres y las tinieblas de la humanidad? Eso quiere decir el Señor. Así que cuidado con los milagros, que ustedes ya saben la clave, los milagros en sí. Jesús, sin hacer ningún milagro, sería el mismo. Y Jesús, habiendo hecho cuatrocientos mil milagros más, también sería el mismo. Él era el milagro. Él es la presencia de Dios. Entonces, cuando uno se fía de Dios, y Dios toma posesión de una persona que sucede, que aquella persona es un milagro. Es un milagro. Es un semellón. Es un semáforo. Y la gente que pasa, se orienta. No puedo pasar. Sí puedo pasar. El texto siguiente, he puesto el de Marcos 16, 17. Y así siguen un orden mejor. Marcos 16, 17, que dice, es la despedida de Jesús cuando se vaya en la ascensión. El que creyere y fuere bautizado, se salvará, etc. A los que creyeran, les acompañarán estas señales, otra vez. En mi nombre echarán demonios. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos. Y si beben ponzoña, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos se encontrarán bien. Pero sabemos una cosa. ¿Y quiénes son la gente que, pues, que está enferma, que está, tiene muertos, o que está picada de veneno de serpiente? ¿Ustedes se acuerdan del espectáculo de Jesús? Jesús aparece rodeado siempre de una panda de gente indeseable, ¿no? Prostitutas, pecadores, recaudadores de hacienda, todos son indeseables. Más ciegos, cojos, paralíticos, mudos. Es un escaparate Jesús presentándose, ¿no? Claro, y es una maravilla. Es el retrato de la humanidad. Lo que pasa es que no lo sabemos. Todos somos ciegos, no lo acabo de decir. Y todos somos paralíticos. Cojeamos, a veces de las dos o de las cuatro patas. Cojeamos. Y estamos paralíticos. Y estamos picados de veneno, no llevamos la noche dentro. O estamos muertos. ¡Qué bien! O sea, cuando Dios aparece, aparece por la humanidad. Que aún después de dos millones de años, sigue con muchas indigencias. ¡Qué bien dicho! Simplificando. Cuando Dios aparece, el hombre aparece indigente. Cuando el hombre lo tiene todo, Dios no aparece. Siglo XX. El hombre lo tiene todo. Y Dios no aparece. Somos ateos. Aún los creyentes. ¡Qué curioso! Cuando el hombre lo tiene todo. Yo me basto. Yo me basto. No necesito a Dios. Soy ateo. Cuando el hombre se sabe indigente, se sabe de verdad. Yo soy algo, pero debo ser mucho más. Yo amo, pero necesito que el amor eterno y total se meta dentro de mí. Yo camino, pero cogeo un poco. Yo hablo, pero se me traba la lengua. Yo... Eso. Bueno, pues, el que tiene fe, a los que creyeren, les sucederá que son señal. Van por la humanidad y van delatando a la humanidad que es coja, que es sorda, que es ciega, que está moribunda o muerta, de forma que el hombre que cree en Jesucristo es una profecía y sobre todo un maestro. Si tú eres tonto, y te colocas al lado de un maestro que te convence de que eres listo, ¿qué maestro es ese? Ahora, si tú eres tonto y te colocas al lado de un maestro que te hace ver que eres tonto, es un gran maestro. No le vas a perdonar, pero es un gran maestro. ¿O no? Bueno, pues, a los que creyeren resultará que van y toparán con ciegos. O sea, les dirás a la gente, no a gritos con tu ser, estamos ciegos, abre más los ojos, estamos, no, no estás, no, también el que cree también lo sabe que está. Ahí está el hombre. El que cree es aquel que sabe que está ciego y que sabe que tiene ponzoña dentro y que sabe que está muriéndose o muerto y que sabe que cojea. Eso es. ¿Qué sucede pues cuando uno se fía de Dios? Lo primero que descubre que esto es limitado todo. Qué bonito, qué bonito. Luego, aquellos que dicen, yo, si yo tengo la clave del mundo, si yo tengo la fórmula de, esto no han topado con Dios. Qué pena, ¿verdad? Es posible, claro, en país de ciegos el tuerto es rey. Qué bien dicho, qué bien dicho. ¿Ves? Los ciegos, si no hubiera videntes, no saben que son ciegos. No. Es el vidente el que enseña al ciego que es ciego. Es porque vemos que sabemos que puede haber ciegos. Veo aquí. El hombre que cree que abre a Dios, lo primero que descubre es su limitación. Qué alegría. Pero en segundo lugar, descubre cómo sigue. San Marcos pondrán las manos encima y los curarán. Porque a veces el hombre, el hombre que no abre su corazón a Dios, si a lo mejor descubre que es ciego y dice, suponiendo que es una gracia de Dios, ¿no? Si yo voy por la vida, descubro a Dios y descubro que soy ciego yo. Veo mal, veo mal. Pero quién sabe si mi situación y si lo que Dios quiere es que yo vea mal. Y lo decimos. A ver, si es que Dios quiere que suframos. A ver si es que Dios se deleita con que vayamos cojeando. A ver si con la ignorancia humana Dios está pasándoselo en grande. Bueno, pues la revelación, la fe nos está diciendo. Cuando uno se abre a Dios, primero descubre que es limitado. Pero segundo, descubre que está llamado a superar su limitación. El infinito es su herencia. Segundo punto, es importante. El que se abre a Dios, primero descubre, ven, el viernes santo, descubre con humildad o con humillación que creía ver, pero no veía. Creía caminar, pero caminaba mal. Creía estar vivo, pero estaba muerto. Creía tener luz, pero estoy en tinieblas. ¿Y quién sabe si? No, ¿quién sabe si? No. Esa que era pregunta tan famosa y tan estupenda de Platón. Tis hoy de noti. ¿Quién sabe si? No, ¿quién sabe si? No. No, no, no. El que se abre a Dios descubre esas limitaciones, pero de golpe sabe que está llamado a vencerlas todas. Yo camino mal, me duele, pero sé que caminaré bien. Yo estoy en la noche, pero sé que estoy llamado al día. Yo estoy lleno de limitaciones, pero sé que llegará la ilimitación. Yo me estoy muriendo, pero sé que ya estoy en la otra dimensión y ya voy resucitando, como dijimos en el último día.